Aguascalientes. Guión previo al arranque del nuevo gobierno de la República, los mandatarios emanados de Acción Nacional se reunirán con el próximo secretario de Seguridad Pública Federal, Alfonso Durazo Moreno, quien les delineará las particularidades del Plan Nacional de Paz y Seguridad. El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, reveló que durante el encuentro, a celebrarse la tarde de hoy en la capital del país, se defenderá la soberanía y autonomía en materia de seguridad pública, llaman en que se debe trabajar de manera conjunta, y mantener un diálogo permanente entre los tres niveles de gobierno. Orozco Sandoval explicó que el desplegado publicado la semana anterior por los doce gobernadores panistas no tuvo intención de presionar al presidente electo. No es ninguna presión, y ya lo entendieron así, simplemente es un diálogo, porque en materia de seguridad pública nadie puede solo. Es un tema de coordinación, es un tema de información, es un tema de ayudarnos todos. Que así lo entendió en un primero momento tanto la ministra Olga, como el presidente electo, creo que nuestro objetivo no era presionar absolutamente a nadie, nuestro objetivo era este, un acercamiento, manifestó. En este punto reconoció la apertura que tiene próximo gobierno federal para explicar la nueva estrategia de seguridad, nunca es tarde, pero suponíamos que en este tema íbamos a tener información previa, pero ustedes conocen la historia del nuevo gobierno, dijo. Antes, durante la entrega de estímulo a los elementos de la policía estatal, el mandatario local refrendó su convicción de trabajar en estrecha coordinación con la federación, y hacer un trabajo conjunto con el próximo presidente de la república. No obstante, fue enfático en que su gobierno ofrecerá respeto, pero también lo exige de parte de las nuevas autoridades. A partir del sábado tendremos nuevos mandos con los que tendremos que coordinarnos a nivel federal, respetar cada quien sus facultades. Soy respetuoso del federalismo y eso también le debe quedar claro al próximo gobierno, cada quien sus facultades, pero sí una máxima coordinación para dar los resultados que no solo Aguascalientes requiere, sino todo México. A punto punto respecto a la afirmación del gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, quien acusó que delincuentes no entran de aquella entidad, sino que viven en Aguascalientes, explicó que a breve se reunirán los titulares de seguridad de ambas entidades, al efecto de establecer una estrategia conjunta de seguridad. Gracias por ver el video.